Ya se nos ha dicho que hay un nuevo paro y esta vez el Colegio Profesores también estaría llamando a la paralización. ¿Cuál es el motivo de este paro? El Colegio Profesores con el Ministerio de Educación hace como un año que ya están en conversaciones. Siempre el Colegio Profesores ha estado dispuesto y ya no a aceptar las propuestas del Ministerio, que nunca han llegado. Ahora llegó una respuesta después de tanto forcejeo, digamos, con el Ministerio, donde no aclaran nada, ni reconocen nada, ni se comprometen a nada. En cuanto a esa respuesta, el Colegio Profesores en su Asamblea Nacional, que fue la semana pasada, acordaron hacer un paro indefinido porque no se responde a la titularidad de los profesores a contrato que tienen horas. No se la reconoce esa hora. No se reconoce la mención de los profesores diferenciales, ni encargados de los alumnos con déficit atencional. Nada de eso se reconoce. No llegan los bonos para los profesores que han jubilado. No se regulariza la respuesta de la deuda histórica. Entonces, ante todo ese problema que hace un año que se están pidiendo y se está insistiendo, el Ministerio no responde con cosas concretas. ¿El paro por cuántas horas? ¿Cómo se ha programado? Bueno, me empieza el 3 de junio y está en forma indefinida.